Yo nunca he tenido el apoyo de mis padres, ni de mi madre. Mi padre me abandonó, él se fue con Erika y me dejó. ¿Pero no te llevó con él? ¿Con ella? No, primero me abandonó. Ajá. O sea, me abandonó y me dejó solo con María. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. ¿O no le dices mamá? María, mi mamá, me dejó con ella y él se fue con Erika. Sí. No, al principio, ya después me jaló, pero yo siento que fue nada más por compasión. ¿Cuánto tiempo después dices tú que te llevó a vivir con él y con Erika? Él me lleva con él a los 12 años. ¿Y cuánto tiempo entonces estuviste con tu mamá, con María? Con María, cinco años estuve con ella. Y de ahí me fui con él a los 12 años. Yo me empecé a drogar a los 12 años. ¿Cómo fue? O sea, ¿quién te ofreció la droga? Un amigo que se llama David. ¿Que no es tu amigo? No, él decía ser mi amigo. Ajá. ¿No? Entonces, estábamos en el ejército de Oriente, donde él me dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a probar esto, no va a pasar nada, yo te la voy a invitar. Y me la invita. Y después de ahí, pues al principio no me gustó, no me gustó la droga. ¿Y por qué te enganchas? Pero me enganché después porque yo llegaba a la casa, yo quería platicar con mi mamá, yo quería platicar con María. Mi padre, pues yo le hablaba y él enfocado en su trabajo nada más. Nada más su madre estaba enfocado en su trabajo. ¿Y con la droga tú lo grabas, sostener una plática con ellos o qué sentías? No, yo con la droga lo que hago es aislarme. Es por eso mi motivo, que yo no quiero que tenga una relación con Lupe. Por eso yo no quiero, porque ese es mi miedo, que él vuelva a caer. A ver, Erika, ¿sí? Erika, que tu hija pueda engancharse o sostener alguna relación con alguien que tenga ese tipo de adicciones u otro tipo de adicciones, pues es muy probable. Puede ser Víctor o cualquier otra persona. Aquí el problema no es Víctor, ni las adicciones de Víctor. Es que Víctor no entiende. Él dice que ya dejó las drogas, pero no es así. A ver, si Víctor... No, realmente lleva tres años limpio. O sea, en el momento en el que... Sí, lo contó mal. Es que... ¿Contó mal su historia? No. ¿Tienes tres años o un año y medio, Víctor? Son tres años, realmente. Es que yo llevo con ella tres años. Ajá. O sea, llevamos tres años de relación realmente. Pero desde hace cuánto tú has dejado de drogarte? O... No, cuando... O a lo mejor Lupe no sabe que de pronto te drogas y... Sí, pues realmente no sabe lo que realmente pasó. O sea, que tienes... Cuando yo tengo que caer al reclusorio, yo me acuerdo que el 12, nosotros convivimos, platicamos y yo le dije que lo intentáramos porque nosotros nos quedamos como hermanastros, ¿no? Entonces yo le empecé a agarrar cariño, yo veía que ella me apoyaba. O sea, ella sabía que yo estaba perdido. O sea, que yo estaba en la drogadicción. Ella me apoyaba, este... Ella no dejaba que yo me drogara. ¿Cómo convencerías a tu madrastra de que eres un buen partido para su hija si te encarcelaron injustamente? Pues, demostrándole que trabajo, estudio, haciendo acciones correctas y honestas. Pues, demostrándole con pruebas, más que nada. No, eso no sabría. ¿Cómo? ¿Cómo convencer a alguien de que soy buena persona si ya estuve en la cárcel? No llegaste a la secundaria. Bueno, pues, platicando con Víctor, durante la pausa comercial pregunté la escolaridad de ambos. En el caso de Lupe, llegó hasta la prepa. En el caso de Víctor, ni siquiera llegó hasta la secundaria. Esto quiere decir ausencia de padres. Que ante la ley, pues, no es lo correcto. Porque los padres tenemos que velar por los hijos. Sus intereses, obviamente, sus derechos, ¿no? Los básicos es casa, comida, sustento, educación, ¿no? Sí, durante mucho tiempo, recordemos que en México se luchó para que todos tengan acceso a la educación, que esa es gratuita. Es obligación de los padres, como parte de sus obligaciones hacia los hijos, otorgarle una institución educativa. Tanto puede ser privada como puede ser pública. Hay acceso ahora, como son las famosas teleprimarias, telesecundarias, para que incluso puedan tomar clases de casa. Entonces, ya cuando un padre no ayuda a que sus hijos vayan a clases, es uno de los motivos para la pérdida de la patria potestad, de inicio suspensión y posteriormente, cuando son unos de edad, se puede cancelar. Pero en este caso, sí refleja que hubo un padre ausente que no estuvo cumpliendo con las obligaciones. Ni la madre. También. En este caso, y a propósito de la madre, yo estaba por pasar a María para que escuchara todo lo que tienen que decir ustedes, tanto Mario como tú, Iván. Pero de pronto me dicen que los paramédicos tuvieron que atenderla porque se les subió la presión. Entonces, en cuanto me indiquen producción que ella está estable y que la presión está controlada, me dicen, por favor, para que podamos pasarla al foro. Mientras tanto, bueno, yo te hice una pregunta, Víctor, que sí necesito que tú me contestes con la mayor claridad que puedas y súper honesto, ¿ok? Porque me parece que vienes de una cadena de carencias. Sí. Afectivas de todo tipo, ¿cierto? Injustas. Y además es, o sea, injusticia tras injusticia, o sea, hasta llegar a prisión por algo que o sea, no cometiste, por un delito que no cometiste. Sales, pero pues sales ya con cierta marca también, otra marca más, ¿no? Sí. ¿Qué encuentras en Lupe? O sea, ¿qué crees tú que sea Lupe, que represente Lupe para ti? Lo que sientes por ella, ¿es amor o es apoyo emocional, cariño, soporte emocional que no te dieron tanto tu papá como tu mamá, tu hermana, o quizá miedo de estar solo? No, Rocío, yo, la verdad, yo sí la quiero. O sea, yo, a mí me gusta estar con ella y ella lo sabe. ¿Pero la quieres amor? Sí, yo siento amor, yo siento amor por ella. ¿De pareja? O sea, yo no la veo como una hermana, nunca ha sido así, no... ¿Nunca la has visto como tu hermana? No, nunca la he visto como mi hermana, yo la he visto como una persona más que yo quiero estar con ella. Ok. O sea, yo quiero estar con ella. ¿Hacer una vida con ella? Sí, hacer una vida, o sea, platicamos... Pero dime, ¿y con esa actitud y eso qué educación o qué le ofreces a mi hija? No, sí, o sea, yo sé... ¿Cuál le vas a ofrecer? O sea, el de que no va a cambiar, él no va a cambiar, él va a seguir igual. Y con esas afirmaciones, ¿verdad? Porque mira, yo por más que hablé con él, no entendió. Perdón por interrumpirte, pero tengo que hacerlo, estoy obligada a hacerlo. Y te voy a decir por qué. Porque el formato de este espacio y la intención de este espacio y de los especialistas que sumamos a este sueño, a este proyecto, tiene como objetivo no cambiar a las personas, pero sí ayudarlas a transformar cosas y situaciones que no les han hecho nada bien. Entonces, yo sí soy de la idea de que las personas no cambiamos, Erika, pero sí tenemos un gran poder y es evolucionar. Y es además de un gran poder, es un compromiso personal que tenemos que activar. Entonces, no puede ser que si una persona cayó en desgracia y fue víctima de las drogas por la circunstancia que haya sido, o fue abandonada y sus padres nunca le dieron la protección, hay que se quede. Pues, hay que lo resuelva, ¿no? O sea, vaya a él. Pero si por más que le expliqué, le hablé con él y le dije, es que tienes que estudiar, tienes que echarle ganas. Es que sabes que, Erika, a veces las palabras no son suficientes y los actos pueden hablar más. Su revalía y era el de su actitud hacia mí, o sea, digo, ¿por qué si nunca fui mala con él? ¿Sí? Nunca lo rechacé. Pero es que no era suficiente. Si yo caí en el reclusorio y lo acepto, a lo mejor por eso estoy tachado. ¿Tachado por qué? Tachado por la sociedad, tachado por Erika, de que siento rechazo. A ver, tú fuiste a dar al reclusorio por un delito que no cometiste. Pero me siguen tachando. ¿Pero por qué? Si tú no... O sea, no puede ser. Si no cometió ningún delito y fue puesto en libertad, Mario, obviamente no tiene ningún impedimento ni tiene ninguna marca que le puede impedir trabajar, desarrollarse, o sea, no sé, convivir en sociedad, ¿cierto? Para nada, todo lo contrario, lo que busca del Estado es la reinserción social. Entonces, cuando una persona va a prisión y sale, quiere decir que ya cumplió su pena y debe estar buscando la forma de readaptarse. La forma en como se expresa Erika de él es un acto de discriminación. Entonces, si realmente quisieran ayudar y sumarse, hay que ayudarlo a que se reinserce a la sociedad y no discriminarlo, que es lo peor que podemos hacer cuando una persona sale de prisión. Así es. Ahora, no tienes una carta de antecedentes penales, es decir, lo que tienes es una carta de antecedentes no penales, puesto que no cometiste ningún delito. Acto seguido, pues, oye, no eres una persona que pueda crear ninguna desconfianza para ninguna empresa ni para ninguna persona que diga, no, 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 es que, o sea, es un, no sé. Aunque hayas sido, aunque hayas purgado una condena en el reclusorio, una vez que la cumpliste, tienes todo el derecho de reinsertarte en la sociedad, ¿correcto? Es tu derecho básico el humano. Ahora, pues hay muchas cosas que hacer contigo, Víctor, desde ponerte a estudiar en línea, este, vaya, que lo que no has hecho lo hagas, lo lleves a cabo, más aún si lo que quieres es formar una familia. No creo que quieras repetir la historia que ya viviste. ¿Cierto? Sí, de hecho, yo salí del reclusorio y yo estuve buscando trabajos, estuve buscando trabajos y a lo mejor por lo mismo, no es la misma confianza, yo lo sé. O sea, yo estoy de acuerdo. Es que, Víctor, desde ahí tienes que trabajar y tengo que ir a una recomendación y regresar contigo y con Iván y preguntarte, o sea, ¿tú te amas, Víctor? Sí. ¿Te amas? ¿Sabes que me estás demostrando lo contrario? Porque, o sea, no crees ni siquiera en ti. Yo te he dicho tres veces en un espacio de menos de 10 minutos que no has sido culpable de ningún delito. No tienes una carta de antecedentes penales. Tienes lo contrario a esa carta, antecedentes no penales. Esa sí la tienes. Sin embargo, tú te sigues calificando como un delincuente cuando no lo has sido. Eso es no amarse. Entonces, primero te la tienes que creer para después poder demostrar. Y yo no veo más que una víctima de las circunstancias, pero voy a ir a una recomendación y regreso, Iván, para que sepamos cómo lo vamos a trabajar. ¿Vamos a trabajar?